Diccionario. Arroba diccionario. Generosamente es un adverbio que describe la acción de dar o actuar con abundancia, sin esperar nada a cambio, y con una disposición amable y desinteresada. Se aplica a personas que ofrecen su tiempo, recursos o apoyo de manera abierta y sincera, demostrando una actitud altruista. Además, el término puede usarse para describir algo que se ofrece en grandes cantidades o con amplitud, como cuando se entrega una porción generosa de comida o se ofrece ayuda sin limitaciones. En general, actuar generosamente implica una muestra de bondad, empatía y magnanimidad hacia los demás.